que es este de aquí como veis es súper 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 bonito súper chulo tiene la parte de arriba diferente al resto del cuerpo así de encaje y lleva como un poquito de relleno aquí lo podéis ver detrás lleva como un poquito de relleno lo justo y necesario no es para nada grueso grueso y por detrás los tirantes tienen para ajustarse como un sujetador así que se agradece no tiene ningún detalle más es todo liso, negro súper chulo como veis súper bonito queda súper súper ajustado y por debajo como todo body pues lleva la apertura para quitárnoslo porque ya os digo que por arriba no se puede entrar súper ajustado queda súper ajustado y aquí abajo en la zona de la ingle lleva ahí se puede apreciar ese detalle también de encaje que es súper bonito os pondré también la foto de una de las modelos porque claro yo no me voy a poner a enseñar esto como entenderéis y aquí en la zona de la ingle y aquí en la zona de la ingle y aquí en la zona de la ingle